¿Cómo que pasó eso? Porque es una química muy mala para el perro. Yo no quise hacerle daño al perro porque el perro era mío. Yo cuido más a ese perro que cualquiera. ¿Cómo te sientes con la salud? ¿Cómo te sientes con la decisión? Muy complaciente, muy bien. ¿Cree que se hizo justicia? Sí, se hizo justicia.